Diario San Rafael, en la fiesta de su decimonoveno aniversario, distinguió a Daniela Mirón, ganadora del concurso Miss Mundo Argentina 2015, quien representará a nuestro país a fines de diciembre la competencia internacional a desarrollarse en la República China. La hermosa y simpática Jovelman Arguina, que realiza sus estudios universitarios y reside en San Rafael, mostrará la belleza de nuestras mujeres a nivel mundial.